Si tiene deseo de ir, que vaya. Probablemente el 20 no esté yo, porque tengo una situación muy particular. Pero bueno, lo voy a conversar con él. Pero si él puede, él va a venir, está invitado siempre, todos los 19 de mayo. Se lo invita el gobernador de la provincia y las autoridades provinciales, por el protocolo y el ceremonial, a que estén presentes. No es una cuestión discrecional del intendente y tampoco es algo que el intendente lo determina per se. Eso es algo que normalmente se invita a las autoridades provinciales, nacionales, esclesiáticas, fuerzas de seguridad, etc. O sea que el 20 no estaría en el acto oficial, digamos. Es probable, es probable. Últimamente no estuvimos, o sea que la ausencia nuestra o la presencia nuestra no modifica nada, lo del 20 de mayo. No, 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 no tiene por qué modificar. Los últimos cuatro años estuve muy presente, por lo tanto no es necesaria mi presencia. Intendente, en los políticos, ¿cómo se da este acuerdo con el judicialismo? Porque cuando en su momento vosotros fue muy crítico de la gestión suya. Y hoy, bueno, compartiendo las fórmulas con el judicialismo. ¿Cómo lo vemos? Son candidatos al judicialismo. Si más allá de las diferencias que las podemos mantener y que podemos tenerlas, algunas de ellas profundas, pues son candidatos al judicialismo. Digamos, la familia justicialista es una familia que debata internamente, tiene diferencias, muchas de ellas profundas, muchas de ellas no son zancadas. Pero bueno, cuando llega el momento, digamos, de tener que confrontar con otras fuerzas políticas, la familia justicialista se une. Esto no es ninguna novedad. No es tampoco que te hace una análisis muy profunda. Porque te dicen, cuando vos estuviste en contra, cuando pensaste de tal manera, y sí, vos tenés tu pensamiento individual, tenés tu pensamiento sectorial, que está dentro y encuadrado dentro del pensamiento global que es el judicialismo. Cuando tenés que confrontar, cuando tenés que competir, o tenés que rivalidar títulos con otras fuerzas políticas, naturalmente el judicialismo estrecha fila. Y este es un proceso natural y normal, que será en cualquier... Gracias. 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 Gracias.